Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta participación. Hoy, en un tercer encuentro que es organizado por el Colegio de Magistrados y gracias a la colaboración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no solamente por lo técnico, sino también por permitirnos hacer estas formadas en la Villa Bari y en la Villa de Voto, tenemos el tercer encuentro que es dedicado especialmente a la laboral y se encuentra con nosotros la doctora Analia Di Tomaso, que cuenta con una vasta trayectoria en el Poder Judicial y en particular, como todos saben, es la secretaria laboral de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y hoy nos va a venir a desaznar para lo que hacemos civil, para ustedes que son laboralistas y avisados en la materia, también descubrirán algo, pero para mí, que no sé nada en laboral, es muy importante escucharte, así que bienvenida y bueno, te dejo con los colegas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la presentación. También agradezco la convocatoria del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Barrio Plata, que tan gentilmente a través del doctor Degucín organizaron estas jornadas con los secretarios y por supuesto el Instituto de Estudios Judiciales que se plegó también con la organización. Bueno, desde que estoy convocada me pareció que el tema, para traerles, no va a ser varios, de eso ya se ocupó mi colega Carlos Camps, con mucha claridad y claridad en el encuentro anterior que estuvieron. El tema que puntualmente decidí desarrollar es aquel vinculado con todas las condiciones procesales derivadas de la aplicación de la ley 27.348, es decir, el régimen complementario de organismos del trabajo. Porque desde el año 2020, que se dictó el presidente Marchetti, que inauguró la doctrina legal de la Corte sobre toda esta problemática, la Suprema Corte ha ido delineando en las distintas aristas que presenta el régimen de riesgos del trabajo en su faceta procesal, su doctrina legal, y entonces me pareció que era un tema para repasar y sistematizar. Así que esa es la temática que vamos a desarrollar hoy. Como les decía, esto comienza en el año 2020 con el dictado del presidente Marchetti y aquellos otros dos que siguieron su saga, las causas del gadillo y sacax. Y a mi modo de ver, tiene tres ejes fundamentales, que son la validez constitucional del procedimiento administrativo previo y obligatorio, que fue resuelta en esas causas. Después vamos a analizar un poco los fundamentos que dio la Corte, cómo lo resolvió, cómo lo abordó. El otro eje central del tema es la cosa juzgada administrativa, frente a la existencia de un acuerdo homologado en sede administrativa, arribado entre el trabajador damnificado y la aseguradora de riesgos del trabajo, que fue resuelto recientemente, les diría, en el mes de febrero, en el precedente Lescano, y los que siguieron esa línea, las causas Pardal y Barcos. Y el otro eje que completaría toda esta problemática, aún no fue resuelto por la Suprema Corte, pero es el que va, entiendo, a completar todo este esquema, que es la validez constitucional del artículo 2, inciso J, de la ley 15.057, que es el que prevé un plazo de caducidad de 90 días para interponer la acción judicial ordinaria con posterioridad al trámite administrativo. Ustedes saben que esta es la única norma de la ley de procedimiento 15.057 que se encuentra vigente, y así lo ha declarado la Suprema Corte. Parece una verdad conocida por todos, pero no lo es tanto, no por el trabajo de los tribunales, sino muchas veces por lo que vemos en la Corte en cuanto a las cuestiones recursivas que plantean los abogados con fundamento en esta ley. Así que viene bien recordarlo y aclararlo. Bueno, estos son los tres pilares. El último está a estudio de la Corte y espero que sea resuelto de manera más o menos inmediata para cerrar toda la cuestión. Igual la ley de riesgos del trabajo siempre nos sigue dando problemas y vamos a seguir fijando criterios. Bueno, un poco a partir de Marchetti, además de delinearse toda la doctrina legal en la materia, se ha ido construyendo, como les decía, criterios de diferentes cuestiones. Por ejemplo, aquellas vinculadas con la competencia territorial de los órganos judiciales, las formalidades que deben reunir los pronunciamientos, ya sea dictados en el marco de la acción iniciada en los términos del artículo 2, inciso J, o de las acciones iniciadas a modo de recurso de revisión, porque la Suprema Corte ha exigido el dictado de veredicto también en estos casos. También se han definido cuestiones vinculadas con la vigencia temporal de la normativa, se han reparado en casos muy particulares en la falta de patrocinio letrado del trabajador durante el trámite que hoy es exigido por la nueva ley, y algunas otras cuestiones puntuales que vamos a ir desarrollando sobre todo el tema durante la charla. Comienzo entonces, bueno, por el precedente que dio el puntapié inicial en toda esta problemática, que es Marchetti. En la causa, proveniente del Tribunal de Trabajo número 4 de La Plata, se había declarado la invalidez constitucional de la ley 14997, que como ustedes saben, es la ley que sin reservas adhirió al régimen de la ley nacional 27348 en el título 1. A esa época comenzó a estudiarse la problemática en la Suprema Corte y mientras la cuestión se encontraba en estudio, se dictó la ley 16.057 en noviembre del año 2018. De modo que todos los expedientes estaban a la espera de una definición, incluyendo Marchetti, se decidió en el seno del tribunal dar traslado a las partes para que hicieran sus manifestaciones con relación a la nueva ley, porque prima facie parecía que la nueva normativa venía a sanear algunos reproches constitucionales que se le hacían a la adhesión. De modo que cuando la Corte resuelve, en este primer precedente y los otros que les mencioné hace un ratito, resuelve ya con todos los elementos de juicio. La doctrina, los laboralistas sabrán, se sienta por mayoría. En ese momento conformaron la mayoría los doctores, los actuales jueces, doctora Kogan, doctora Historia, Torres, Petigiani, Shenu y De Lassari quedó en minoría. No me voy a referir al voto del doctor De Lassari precisamente porque es el voto minoritario y no es doctrina legal, al igual que las opiniones personales de los ministros. Pero en esencia, en el voto de la mayoría, para abordar la cuestión, el tema se divide en dos ejes fundamentales. Primero verificar la validez constitucional de la lesión en sí misma y luego, una vez superada, superado este test de constitucionalidad, verificar la validez constitucional de las normas sustanciales a las que había adherido la provincia. La primera de las cuestiones queda despejada en quienes hicieron sus votos propios, en términos generales, dijeron que había sido una ley formal de la legislatura provincial, la que había aceptado la invitación, y de modo que, en esos términos, eso no implicaba ningún avasallamiento de la autonomía provincial ni la delegación por parte de la provincia de Buenos Aires de su régimen de administración de justicia, precisamente por el carácter de ley formal de la ley 14997, y se hizo referencia también a la existencia de otras situaciones similares frente a invitaciones del legislador nacional, en donde la provincia había aceptado este tipo de invitaciones. La cuestión, digamos, más problemática era superar el tema vinculado con la congruencia constitucional del régimen al cual se adhería, que implicaba un tránsito administrativo previo y obligatorio con un sistema de recursos de plazos muy exiguos, perentorios, y, bueno, por eso hoy les decía que la ley 15057, que estableció la acción laboral ordinaria de revisión, vino, en parte, a coadyuvar con esta inconstitucionalidad inicial ante la primera de las adhesiones que había sido formulada sin reservas. En términos generales, ¿qué dijo la Corte? que la tutela judicial continua y efectiva no quedaba afectada por supeditar la llegada a los estrados judiciales a un procedimiento administrativo previo en la medida que la ley 15057 había venido a garantizar la revisión judicial plena, como exige la Corte Nacional en los casos Estrada y Fernández Arias para los casos de intervención previa de organismos administrativos. En estos términos, y además haciendo hincapié que esto garantizaba al trabajador una más rápida percepción de sus acreencias, se validó este nuevo sistema. Hago un paréntesis acá para contarles un poco cómo se trabajó en ese momento en la Secretaría toda esta cuestión. Si bien no hace a la doctrina legal en sí, sí al trabajo de las Secretarías Actuarias que también formó parte de la convocatoria. Cuando la Corte resolvió el precedente Marchetti, se habían acumulado en la Secretaría Laboral de la Corte 2.500 expedientes. Ustedes dirán, son muchos, son pocos. Y la verdad, a los números de hoy es casi el ingreso de dos años en la Secretaría. O sea, era un volumen muy importante de causas. No se olviden que estábamos en plena pandemia porque el fallo es del 13 de mayo de 2020. Bueno, ¿qué se decidió? Aplicar la herramienta del Sertiolari que después hemos seguido aplicando en otro montón de casos. Pero en este caso fue facilitador porque con el impulso y el apoyo de los jueces y con el trabajo de un grupo de funcionarios y empleados que estuvieran a cargo de esta tarea sin desmerecer al resto que siguieron trabajando a la par en las otras temáticas pudieron resolverse en cinco meses en todas las causas por vía del Sertiolari por aplicación del artículo 31 bis con fundamento en el supuesto de causas análogas ya sea rechazando o admitiendo los recursos y la verdad que fue una importante labor de gestión de parte de la Suprema Corte de la Secretaría y de todo su personal porque además a la herramienta jurídica que teníamos a disposición le sumamos el esfuerzo tecnológico que durante la pandemia hizo la Suprema Corte y que pudo ser de utilidad para poder para poder trabajar de manera remota y poder resolverlo no se olviden que en esa época casi no nos veíamos las caras o nos veíamos en grupos de trabajo en burbujas muy reducidas fue una época difícil si se quiere y bueno se pudo se pudo llevar adelante la tarea se los quería contar porque la verdad es que estando a cargo de la Secretaría fue como el trabajo más importante en volumen de expedientes que resolvimos bueno hecha esta digresión me interesa compartir con ustedes dos casos particulares que si bien digamos son situaciones muy puntuales dado lo digamos lo fáctico de esas causas pero que a mi modo de ver constituyeron una excepción a la doctrina de Marchetti que son las causas Suárez y Pereira son causas falladas por el Tribunal de Trabajo número 1 de San Nicolás en ese momento no se había puesto en funcionamiento en el Departamento Judicial San Nicolás la delegación de la Comisión Médica ante la cual el trabajador tiene que dirigirse para denunciar el infortunio o la enfermedad profesional y el Tribunal no obstante esa situación se declaró competente y declaró la invalidez constitucional de una resolución de la Superintendencia de Arregos del Trabajo que establecía que hasta tanto se pusiera en funcionamiento esta delegación debía el trabajador dirigirse a hacer la denuncia ante la Comisión Médica de Sarte que estaba más o menos a 200 kilómetros de San Nicolás usted está bueno a ver lo primero que marca el fallo en cuanto a la situación fáctica es precisamente la accesibilidad o la asequibilidad del órgano ya sea administrativo o judicial para poder dar cumplimiento efectivo con la garantía de acceso a la justicia y de tutela judicial continua y efectiva de modo que con este fundamento y también teniendo en cuenta que la normativa de la superintendencia de Arregos del Trabajo al digamos al no cumplir con la obligación de establecer en cada cabecera departamental una comisión médica o una delegación como en este caso no no digamos no cumplía con el requisito de la descentralización administrativa de los órganos del fuero que está establecido en la ley orgánica del poder judicial básicamente esta fue la decisión en un voto en primer término del doctor Soria de la corte a quienes al doctor Soria adhirieron en este momento la doctora Cogan el doctor Torres y el doctor Violini porque el doctor Genú integró la corte el doctor Genú quedó en minoría el fallo si bien fue una situación puntual la que se juzgó y con el correr del tiempo la delegación finalmente se estableció me parece sumamente importante por el desarrollo conceptual que tiene en estos dos aspectos que juzgó para cerrar con la idea de que aún superado este reproche constitucional inicial al momento de fallar una solución contraria es decir que el trabajador tuviera que transitar esa etapa por haberse constituido el órgano administrativo era una solución valiosa realmente otro aspecto del fallo que me interesa resaltar igual después vamos a volver sobre temas vinculados con la competencia de los órganos judiciales de los tribunales de trabajo es que en la primera parte para hacer una explicación de cómo funciona el sistema justamente expone sobre cómo se va delineando la competencia de las comisiones médicas a partir de la triple opción que tiene el trabajador elige primero la comisión médica y luego en definitiva es la comisión médica la que define cuál es el órgano judicial competente y la verdad es que está muy claro si bien después la corte retomó estos conceptos en otros fallos incluso en un conflicto de competencia que se resolvió recientemente esta semana creo firmamos la causa Lescano Paiva en el voto del doctor Zori está muy bien desarrollado así que les recomiendo más allá de esta situación tan particular su lectura las causas Suárez y Pereira son de diciembre del año 21 bueno siguiendo entonces con toda esta construcción de doctrina legal dentro del marco de riesgos del trabajo también la corte definió en la causa orellana sobre la aplicación temporal de la ley 14 997 y estableció que a partir de la aplicación del artículo 7 del nuevo código civil que en términos sustanciales reproduce a su antecesor el código de Vélez y las reglas de que la regla de que las normas procesales rigen de modo inmediato la aplicación inmediata de la nueva ley a partir de la fecha de la promoción de las demandas en este caso estaba debatida la cuestión porque la fiscalía de estado había planteado la aplicación de la norma y por ende la incompetencia del tribunal porque el trabajador no había acudido a la instancia administrativa previa cuando la demanda había sido promovida en diciembre del año 2017 ustedes saben que la ley 14997 es de enero del 2018 obviamente sí estaba vigente a la fecha de contestación de la demanda por la fiscalía y fue este digamos el eje de la discusión donde la corte definió esta cuestión digamos de la temporalidad en la aplicación de la norma otro aspecto que vino también a reproducir de alguna manera o a tomar los conceptos dados en Marchetti fue lo que se resolvió en las causas Bustos Torres y Albarenque en ambas causas el tribunal de trabajo había declarado la la inconstitucionalidad del artículo 2 y 14 de la ley 27348 en cuanto establecían una apelación en un plazo exiguo lo que hoy comentábamos quedó superado a partir de la 15.057 y fue precisamente eso lo que resolvió la corte es decir las inconstitucionalidades propias de estas originarias o en su génesis de estas normas en la provincia de Buenos Aires a partir de la instauración de la acción ordinaria de la revisión plena están plenamente superadas bien hoy les decía que otro de los ejes centrales de toda la problemática de riesgos del trabajo es la cosa juzgada administrativa bueno en este caso en las causas lescano pardal y barcos la corte falló por unanimidad estableciendo que la homologación del acuerdo arribado por el trabajador ante la instancia administrativa breve obligatoria hace cosa juzgada y en esos términos queda sellada la cuestión es decir transitado el procedimiento ante la comisión médica fijada la minusvalía establecido el monto de la prestación siempre con la exigencia de que ambas partes en este caso hacemos hincapié en el trabajador dado el carácter intuitivo de nuestra disciplina estén patrocinadas o estén asistidas por letrado bueno en este contexto la homologación del acuerdo hace cosa juzgada y no hay discusión judicial posterior cuando la corte se refiere a esta cuestión hace hincapié o bueno por lo menos trae a colación los principios generales que siempre aplicó para definir la existencia de cosa juzgada que tiene que ver con el examen integral de las contiendas que tiene que hacer el juzgador para poder verificar si efectivamente pueden o no coexistir obviamente si no pueden coexistir hay cosa juzgada y acá puntualmente estableció entre el acuerdo celebrado en sede administrativa y la posterior petición judicial de diferencias en las prestaciones de la ley que se reclamaban a la aseguradora de riesgos del trabajo la identidad de sujetos el mismo trabajador contra la aseguradora el reclamo de prestaciones el mismo objeto y la misma causa es decir la misma contingencia de la cual se había derivado aquel reclamo claro está que la corte hizo hincapié en que si se invocara en juicio la existencia de algún vicio de la voluntad esto digamos puede ser revisado pero esto es también resabia de una vieja doctrina que se aplicaba frente a la cosa juzgada administrativa generada en el marco de la aplicación de la ley 1049 en los procesos voluntarios ante el ministerio de trabajo con esa única salvedad como les decía el tema queda cerrado para las partes en las tres causas que se resolvieron solo en una en la causa pardal el trabajador interpuso recurso extraordinario agraviándose de la decisión que había revocado el fallo y había declarado la existencia de cosas juzgadas administrativas pero la suprema corte denegó el recurso extraordinario federal y no tengo conocimiento de que esto haya llegado en queja a la corte nacional bien bueno algo más les iba a decir con relación a este tema y me distraje que salgo en la causa el escano en donde había algún ingrediente particular que era un reclamo simultáneo de prestaciones en especie que siguieron siguió su trámite porque sobre eso no había acuerdo homologado en las otras causas se cerró la cuestión con esta definición bien hoy también les comentaba que otro de los aspectos que dio lugar digamos a definiciones por parte de la corte tanto al resolver conflictos de competencia como al resolver en grado de apelación recursos extraordinarios es la competencia territorial de los tribunales de trabajo por eso les recomendaba la lectura nuevamente de estas otras dos causas que les mencioné hoy en la causa Garrido fue donde la Suprema Corte por primera vez se pronunció en el marco de un conflicto de competencia estableciendo precisamente que el órgano el tribunal de trabajo con asiento en el departamento judicial donde funciona la comisión médica es el competente desde el punto de vista territorial tengan en cuenta porque esto sucede muy a menudo no no de mar del plata pero otros departamentos judiciales dan más trabajo la competencia territorial es prorrogable es decir no se puede declarar de oficio entonces la verdad que nos cansamos de decirlo pero bueno y sigue llegando es decir no la competencia territorial es prorrogable ¿cuál es la competencia territorial? la del tribunal de trabajo donde tiene asiento la comisión médica lo puede invocar la demandada cuando pone la excepción y a la luz de esta doctrina lo pueden resolver los tribunales o llegar a la corte pero es así sencillo en Garrido y en Ferrau que fueron dos conflictos de competencia se definió a partir de una demanda promovida con carácter de recurso de apelación pero en la sentencia dictada en la causa Soria que es otra de de las que traigo sobre este punto ahí se resolvió del mismo modo en una demanda iniciada en los términos del artículo 2 inciso J es decir una demanda ordinaria de revisión también el competente es el tribunal de trabajo donde tiene asiento la comisión médica un supuesto muy particular pero muy particular y lo traigo porque la realidad es que considero que digamos ahí la suprema corte dio una solución puntual la doctrina legal es la que les mencionaba pero en el precedente Roldán dio una solución puntual porque se presentaba una particularidad que creo no se presenta en otro ámbito y fue que el conflicto de competencia se suscitó entre en el departamento judicial de San Isidro entre los tribunales con asiento en San Isidro y el tribunal que pertenece al mismo departamento judicial pero descentralizado de Pilar que pasaba la comisión habiendo intervenido la comisión médica de Pilar le correspondía intervenir al tribunal de Pilar la situación o la particularidad estaba dada porque en esta elección previa que la ley pone en cabeza del trabajador para definir cuál es la comisión médica ante la cual va a estar la denuncia el ámbito territorial de la competencia de la comisión médica era más amplio que el ámbito territorial de competencia del tribunal que sólo entienden el partido de Pilar entonces a la luz de esta situación la Suprema Corte lo que hizo fue definir el conflicto de competencia por aplicación de las normas de la ley orgánica del poder judicial y teniendo en cuenta que el trabajador había optado por la comisión médica de Pilar pero porque tenía domicilio y prestaba tareas en tigre excluido de Pilar perteneciente a San Isidro definió la cuestión a la luz de los artículos 24 y 26 de la ley orgánica insisto es un supuesto muy particular que no excepciona la regla de Garrido ni puede proyectarse a otros casos porque bueno estamos viendo que en algunos casos esto esta disputa se da a partir de lo que se dijo en Roldán insisto es una solución muy puntual y me parece hasta justa y equitativa claramente bueno hoy también les decía que en un caso muy particular la Suprema Corte reparó en la denuncia del trabajador de que no había sido asistido en la instancia administrativa por letrado la causa en rigor llegó en queja a la Suprema Corte es la causa IFRAM el tribunal de trabajo el tribunal de grado el tribunal de Florencio Varela había se había declarado incompetente porque había entendido que digamos ni el planteo digamos que la demanda ni planteada como recurso ni planteada como acción había sido interpuesto en plazo y había declarado su incompetencia y había dispuesto el archivo de la causa el trabajador había negado desde la misma demanda que no había sido asistido en la instancia administrativa por letrado como disponía la ley y ante el recurso extraordinario presentado por el trabajador el tribunal lo denegó con fundamento en la insuficiencia del valor del litigio y no entró a considerar ninguna cuestión ya en queja el actor el trabajador siguió insistiendo con la violación de las garantías constitucionales derivadas de la falta de patrocinio letrado en definitiva el acceso a la justicia la tutela judicial con tienda efectiva que mencionábamos hoy el debido proceso el derecho de defensa y excepcionando la regla que establece el valor del litigio la suprema corte entendió prima fastie involucradas cuestiones federales e hizo lugar a la queja para poder conocer del recurso extraordinario frente a esta situación de indefensión que denunciaba el trabajador ya abierta la competencia revisora para entender del recurso lo que se observó fue que precisamente el tribunal nunca había considerado este argumento había fallado desoyendo esta cuestión de modo que la corte consideró prudente hacer uso de esta potestad tan excepcional de anular de oficio las sentencias judiciales precisamente porque no estaban analizadas las cuestiones esenciales a decidir toda vez que se había omitido este argumento central de la demanda y bueno se había omitido este argumento central de la demanda y eso en definitiva impedía a la corte conocer de la legalidad del fallo de modo que después de abrir la queja anuló el pronunciamiento y mandó al tribunal a que analizara la cuestión nuevamente otro caso también bastante particular tengo estos casos puntuales porque a veces cuando los cuando los estudiamos y cuando los luego los estudian los jueces uno se queda sorprendido de algunas decisiones realmente entonces si bien son casos muy muy puntuales es para que vean digamos como como se estudian se trabajan las causas y se atienden estas cuestiones imagínense que bueno al recibir expedientes de todos los tribunales de la provincia es difícil seguir tantos criterios bueno esta otra causa que les iba a mencionar es la causa Romero yo creo que fue sentenciada en abril de este año en este caso el trabajador había interpuesto el recurso de apelación ante la comisión médica para que después la comisión médica lo elevara al tribunal de trabajo no me acuerdo el que tribunal de trabajo era y bueno habían pasado ya seis meses no tenía noticias del trámite no se había elevado entonces inicia una demanda planteando la misma apelación y explicando esta esta situación tan particular de la demora en que había incurrido de alguna manera la administración la comisión médica bueno el tribunal se declara incompetente dice usted trajo el recurso pasado el plazo no no tengo por qué entender aquí otra vez otra vez un soslayo absoluto en relación al argumento central que era no están elevando el expediente no están resolviendo resuélvanmelo ustedes bueno en este caso no la corte no anuló revocó porque en definitiva digamos la corte la anulación oficiosa como como facultad la utiliza en casos muy excepcionales y en este caso la verdad que el recurso a partir de la invocación de absurdo en digamos en el planteo de la demanda daba lugar para que pudiéramos ingresar también digamos por un carril excepcional como es el absurdo pero podíamos revisar por esa vía el fallo de modo que hace lugar a al planteo del actor por absurdo y ejerce casación positiva y le deja la competencia al tribunal de trabajo bueno otra cuestión que hoy también les adelantaba que con la que hubo algunas algunas idas y venidas de parte de los tribunales es las formalidades que tienen que reunir los pronunciamientos dictados en el marco de este tipo de procesos ya sea en una demanda de apelación ya sea en una acción ordinaria de revisión normalmente se ordena la producción de prueba hay prueba pericial médica hay sustanciación de esta prueba explicaciones para los peritos y demás pero bueno hubo casos puntuales los precedentes en donde la corte se pronunció fueron Prieto Sosa y Escudero en los cuales el tribunal de trabajo dictó solo sentencia pese a valorar prueba y bueno en estos casos la corte recordó que por aplicación de la ley de procedimiento laboral la producción de prueba y la valoración de prueba exige el dictado de veredicto previo salvo bueno que la cuestión se declare el puro de derechos pero en estos casos siempre hay debate probatorio de modo que es exigible el dictado de veredicto tanto si la demanda es interpuesta como recurso de apelación es lo que pasó en Escudero como si la demanda es planteada como una acción ordinaria de revisión porque en definitiva sigue rigiendo la ley 11.653 y hasta tanto no se constituya este la el nuevo esquema o la nueva estructura en la administración de justicia laboral el pronunciamiento se rige por lo prescrito en los artículos 44 47 y de la ley 11.653 y 168 de la constitución provincial bien otras cuestiones que en toda esta problemática también suscitaron definiciones ya en materia de admisibilidad de los recursos estuvieron relacionadas con el requisito de la definitividad de las decisiones dictadas en el marco de la aplicación de la ley 27.348 la ley 14.997 el artículo 2J siempre la corte bajo el criterio general de que es definitiva toda aquella decisión que pueda generar un agravio no susceptible de reparación posterior bajo ese prisma analizó todas las decisiones vinculadas con la aplicabilidad o no de toda la normativa la validez constitucional o no de la normativa que les mencionaba y en todos los casos aún involucradas cuestiones de competencia equiparó a definitiva las decisiones y dio lugar a la revisión el único caso en el que se declaró no definitivo un un supuesto dentro del marco del procedimiento es aquel vinculado con la decisión de los tribunales que declaran agotada la vía administrativa previa en la causa Galiano Gutiérrez y otras dijo la corte que este tipo de decisiones no eran definitivas el trámite seguía hizo una analogía con el procedimiento contencioso administrativo con el rechazo de pretensiones que declaran la inadmisibilidad de de las demandas bueno este es un poco el panorama de de todas las construcciones que que ha ido haciendo la suprema corte de toda la doctrina legal que ha ido elaborándose en torno a 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 que 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 suscitó la ley de riesgos del trabajo y hecho este repaso esta sistematización me interesa recordarles porque a veces sigue dando trabajo esto el otro día lo decía Carlos Camps el carácter vinculante de la doctrina legal que no no está escrito pero en la medida que la violación o errónea aplicación de la doctrina constituye un supuesto autónomo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y hasta le da la potestad a la corte de resolver por aplicación del certiorari y en nuestra materia específicamente en el marco de la excepción nos permite resolver recursos por la sola denuncia de violación de doctrina legal en los términos del artículo 55 primer párrafo infine que el acatamiento de la doctrina en definitiva contribuye a uniformar la jurisprudencia contribuye evitar el dispendio jurisdiccional contribuye a evitar la pérdida de tiempo en definitiva para las partes litigantes y la corte siempre dice los jueces no se ven menoscabados en sus funciones les basta con dejar a salvo sus opiniones personales o discrepantes y para poder unificar y uniformar los criterios porque todavía hay tribunales que incluso siguen fallando en contra de la doctrina legal no es un reproche ni mucho menos es esto ¿no? buscar soluciones que no generen ese dispendio cuando porque es una pérdida de tiempo para la parte en definitiva del otro lado está el trabajador sujeto de preferente tutela constitucional y es un trabajo en demasía para también los órganos superiores así que con estas palabras les agradezco que me hayan escuchado aplausos